Muy buenas incorporios, seguimos con Chrono Trigger, soy chaval de aventura y como bien sabéis, como veis el cambio del grupo, llego Robo y Luka, ¿por qué Luka otra vez? Pues porque vienen muy bien para esta zona del monte de Nadoro Y otra cosilla más, ¿vale? Os acusamos a llevar a Merlin en vez de a Robo, yo la voy a llevar a Robo, simplemente porque quiero que veáis a todos los personajes y porque me gusta la pluralidad Pero lo aconsejable en una guía que sea todo fácil, me refiero, es llevar en esta parte también a Marle por su ataque antípodas que tiene en conjunto con Luka Que parece que viene bastante bien contra el jefe que nos enfrentamos en esta mazmorra Vale, así que si queréis ir con Marle también es totalmente viable, incluso más que llevar a Robo Ahora tendríamos que comprobar si el puño de fuego es mejor que esta técnica de las antípodas Pero bueno, el puño de fuego lo tenía, ¿no? Ahí está Bueno, vamos a continuar Venga, quiero mirar también que nos queda para conseguir troceador A lo mejor entreno un poquito hasta conseguirlo, ¿vale? Ya veré A ver, hay 22 tesoros, ese tesoro que está ahí ya está cogido porque he entrado antes Porque he ido por otras cosillas, pero bueno, no pasa nada Aunque también digo que Robo es muy bueno para el área, sobre todo Es para los ataques de área Un giro de láser Se vuelve loco Y hace ese ataque Que está bastante bien Así que bueno Ah, vale, si dan 8 puntos de técnica Soy capaz de salir de entrar todo el rato aquí Así que voy a soportarlo Venga Joder, a contrato cada dos veces, ¿eh? Sobre tener bastante suerte Vale, Robo sube el nivel Vale, el nivel recomendado para esta zona es el 15 Robo está el 14 y acaba de subir, ¿eh? Y Luca también está el 14 Así que nos va a venir bien esto que estoy haciendo, parece ser Trozador es una técnica muy buena, ¿vale? Voy a combatir cinco veces más y está listo esto Venga Bueno, no tengo mucho tiempo porque me tengo que ir a trabajar después Así que Mira, Luca subió el nivel ya Perfecto Y Simplemente es eso, ¿vale? Atacar y poco más Estos mueren muy fácil Y nos dan bastante Creo que lo han hecho por lo mismo Para hacer esto Queda muy poco, tío Ahora usamos un refugio en el En el mapa y ya está Así que No preocuparos por eso Vale Uff Se me cansa el brazo de tenerlo al aire Todo sin apoyar A veces Pero bueno Me quedan cuánto Vale, uno más Simplemente Pues venga Debería de haberme curado ahora Antes de entrar Porque ahora voy a tener Ahora voy a tener que cargarmelos otra vez Vale, placaje y napal Vale, me han aprendido unas cuantas técnicas nuevas Es para fuego Lo he visto por ahí Ciclón máximo También Vale Y lo hace con robo, ¿no? Pues está bien Vale Refugio Pues vamos para adentro Otra vez De paso voy a hacer aquí el quick save Porque realmente es lo mismo Así que Vamos a hacerlo ahí Ya está, vamos para adentro Vamos a probar el ciclón máximo A ver de qué va Hostia, quita un huevo Le quita un huevazo A ver Ciclón máximo Vale Hace el ciclón alrededor de De robo Por eso no le doy al otro No puedo seleccionarlo A ver vais a ver Eso es Vale Lo coge robo Y empiezo a girarlo Pues quita un huevo Quita un huevo eso Vamos A ver Cohete atómico Entre crono y Y Si Interesante Te ha quitado muy poco Eso sí Pero bueno Vamos hacia Vamos hacia el norte Buscad siempre los tesoros Allí arriba hay uno Vale Ah vale Hostia puta Hola Ese era Tata Ese es Tata Del que hablaron En 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 Porre Ahí está Que lugar tan terrible Será mejor que huyéis Mientras moréis Claro Claro A ver Estos son los que tienen que El martillo Estos aguantan más Pero si lo hacéis Fuego Le quitáis el martillo Y se quedan Todos débiles Veis Tiene un montón de defensa Pero Le hacéis fuego Y ahora Atacamos Veis Esto nos lo dijeron En la posada De De Dorino Si os acordáis Vale Vamos hacia el norte Vale Aquí hay otro Vamos a ir Primer Por aquí Para coger esto Revivir Interesante Bueno Por aquí se puede pasar Si Un mini éter Vamos a matar a este Seguro que si pasamos No combate La despertada La despertada Otros ¿Sabes? Vale Esto vale Para aquí Esto también No 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 le va a quitar Nada Vale Hay que hacerle fuego Siempre Primero A estos Y le quitáis Un huevo Más Tenerlo en cuenta Siempre Vale Vale Vamos al norte Aquí a la izquierda No hay nada Vale Dos más Uno con mazo Uno lleva mazo Vamos a matar al otro Ya que estamos Vale Podemos hacerle un puño de fuego A lo mejor A ver si le quito más Pues no Nada que quita más El mazo se se lo quita De todas formas Vale Pero bueno No está mal Vale 500 500 de gold Supongo gold coins No sé No lo sé La verdad Te esquivé Lo esquivé A ver Un momento No me he dejado nada Ahí abajo ¿Verdad? Vale No parece Vamos a dejarlo ahí A ese tío Que se llega dando Más asos al aire Más asos ¿Verdad? Vale Por aquí arriba Debe haber algo ¿Veis? Un semiéter Por aquí hay otra cosa Vale Un combatito Venga Ciclón ¿Morirán? Pues sí PAM 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 Bueno Venga vamos Vamos hacia arriba Vale Otro tesoro por aquí Casco de oro Pues Vamos a poner solo a este hombre Vale Vale Por aquí hay otro enemigo de estos Quiero llegar al turno de Luca rápido Fuego Y ataca Vale Son muy fáciles estos enemigos Vamos Si lleváis a Luca No son tan fáciles Si no lleváis a Luca Vale Voy todo por aquel Fuego Napal Es como Fogonazo Mejorado Quiero recordar Vamos Y creo que era en área también Y no era No era mala técnica Si no recuerdo mal Van 7 de 22 Vamos Hacia el oeste Nos están tirando piedras Desde el otro lado Hijo de puta Nos van quitando Nos van quitando vida Cuidado Ese es un Hijo de P Vale Y vale No sé dónde ha aparecido El de la izquierda Pero vale Me refiero Que acabamos de llegar Por ahí Como veis Los daña en área Como ciclón Pero bueno Para que lo veáis Lanza una granada Básicamente Así que No tiene mucho No tiene mucho Más Recordad que podemos curar Con Con el señor robo Pero no podemos hacer Una cura en área Como si lleváramos A marle Así que Téanlo en cuenta También Vale Esto es muy fácil Que robo Si voy a nivel Vale Guay 600 G Vale El dinero No es un problema Casi nunca En este juego Si no recuerdo mal Como siempre digo Vale 300 G Es más Ya veis Porque Mira lo que dice ahí abajo Que guay Ya veis Porque no es un problema Realmente Vale Vale Este es el momento De De hacer uso De robo Vamos a probar Su giro láser Vale Lo hemos cargado A la ave esa Y bueno Ya está Un bate facilito Ahí hay otro cofre Un montón de semitónicos Para esta zona Vale Vale Con todos estos Para que haya otro cofre Semiéter Vale Creo que este está hecho Para que pasemos Lo sabía Me acordaba Vale Se muere Y este muere También No preocuparse Vale Que preciosidad La vida es bella Que preciosidad No entiendo ese tío Que está ahí Pero vale Vale Desaparición real Da igual Realmente Estoy Por Quicksaves Vale Simple Y eficaz A ver Por aquí Otro cofre Otro semiéter Uh vale Un refugio Muy útil Pero no es que tengamos Infinitos Ni nada Y pasa a otro lado Cabrón Un momento No me han contado yo mal Los cofres En él Antes En el recuento Pero creo que esto Ya es el final A ver Que le dice este Si Viento Alta Un momentito ¿Vale? Voy a parar un segundo Vale Incorporad Y estoy Un momento ¿Vale? Si, si, si Segundo Ay, Dios ¿Qué pasa esto? Vale Ahora Ahí, si Vale Incorporad Y os Perdonad ¿Vale? Eh Estaba Estaba Mirando Porque me he dejado Cofres Básicamente Así que Aquí a principio De todo Hay uno Aquí a la derecha Por este caminito ¿Vale? Por este caminito Aquí hay uno Que es un espejismo A ver Vamos a mirar Vamos a mirar Lo que hace Este espejismo Espejismo Vale Es un arma Para Para robo Mejor en 3 el ataque Vale Algo 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 Pero estoy Repitiéndolo Todo Básicamente ¿Vale? Porque me he dejado Me he dejado 5 cofres Por ahí Estaban bastante Ocultos Por lo que he visto Así que Bueno Ahora vuelvo Cuando encuentre El siguiente Que no había visto Hasta ahora Vale Incorporad Vamos al lío ¿Vale? Simplemente Aquí hay Dos cofres Más Tienes que venir Por aquí A la izquierda Y dejarse caer Por la catarata Es bastante Difícil de encontrar Realmente Vale Con esto Nos quedarían Solo dos más No me jodas Por favor Vale Lo más que tengo El quicksave Joder Salta sin querer Al otro lado Los boxes O los que Tocan aquí Son botón de plata Y sello de plata Y son bastante buenos Ahora los veréis Sello de plata Vale Y a cronos Solo los voy a poner Porque la banda Furia es muy buena Pero a él Le vamos a poner El botón plata Que hace un 50% Del consumo Del P Del PM Lo cual es buenísimo Y aquí La gasa mágica Se la cambiamos Por el sello de plata Por el sello de plata Que nos sube La vida Un 25% Que también Está bastante bien Así que Dicho esto Paro otra vez Y sigo subiendo Esto te da Aquí Vale A la zona Esta de aquí Por cierto En esta zona No os vencéis mucho Que aparecen Un montón de combates Salatorios Combates Salatorios Seguidos Básicamente Cuatro de la vez Obligatorios No Salatorios Venga Hasta ahora Vale Incorporad Y si habláis Muchas veces Con este tío Os suelta Un Os suelta un tío Un tío Un objeto Y os dice Tío Eres un pesado Toma esto y vete Onza Mágica Vale Y solo queda Uno más ¿Puedo seguir Dando la tabarra? No Vale Ok No me da más Pues voy a hacer Aquí el refugio Y le falta Uno Pero no sé Realmente Cómo conseguirlo Un momento Segundete Ay Dios Speed tab Vale Pues está aquí Mismo Así que A ver Venga Está aquí Se supone O no Está aquí No sé Vale Aquí hay un semiéther Vale Aquí no Ahí lo veis ¿Lo habéis visto brillar? Onza velocidad Este es el último tesoro Ya Aunque aquí hay Un Un cold sweet Ay Dios Vamos a continuar Ah mira Aquí está Este no lo vimos Antes ¿Verdad? Traje de oro Pero creo que traje de oro Ya tengo los suficientes Así que Es que una vez aquí No podemos volver atrás Ya Así que cuidado Si venís aquí Y ese nos tira Pues perfecto No tenéis que hacerlo Otra vez Así que bueno Un momento Un segundito Vale Voy a poner eso ahí Y a ver si me da tiempo Porque no tengo mucho tiempo ya Antes de que me suene La alarma Me tengo que ir A las Cuatro y media Y son las cuatro y veintidós A ver si me da tiempo Sabe como el viento Uff Esto ya lo he leído Vamos a ir ¡Alto! ¿Me viniste por la masa, Muni? Sí ¿Me imaginaba? Esperad Mira hermano ¿Dónde estás, masa? ¿Qué pasa, Muni? ¡Otra vez! Así que queréis hacer Los famosos Cogedos de la masa, Muni ¿No? ¡Qué graciosos! Los humanos Son tan Tontos Lo que importa Es cómo son la espada ¿No? ¿Quién la tiene? Ni siquiera entendéis Algo tan fácil Por eso sois humanos ¿Vosotros no? ¿Qué hacemos? Lo de siempre Probarlos Los divertiremos un rato Vale, allá vamos Pues vamos a por él Toma ya ¿Qué tal? Masa y Muni Vale, estrategia Masa y Muni Tienen 1000 HP Ataca solo el de la izquierda Porque si no Si atacamos el de la derecha Entre los dos Nos harán un golpe X Así que Vamos a hacerle troceador Creo que tienen 1000 cada una Bueno, eso llevamos Quita 300 A ver Ataca de así Vale Focus A1 y ya está Vale 26 Wow Placaje Uh Este ataque Si que puede ser Preocupante Uff Confusión Loco No Plugs Vale Hamos matado Si le hacemos Foco A1 Matamos a los dos ¿No? Interesante Ey Son fuertecillos Son los Zairos Llegados hasta aquí ¿Qué hacemos? Es hora de ir En serio Bueno Porque esa es la su voz Si tienes razón Manas a la obra He cambiado la voz 20 veces Con la fuerza de masa Y la mente de Mune FUSION ¿Un material artístico hecho por Akira Toriyama sin fusiones? ¿Cuándo? Nunca va a pasar eso Vale Este tipo ya Si tiene 3600 de vida Haced siempre troceador Que es lo que más quitáis Si tenéis a Marley y a Luka Usar aquí Antípodas Y cuando os cambie de posición Le tenéis que hacer azote Si no Lo pasaréis mal Esa es épica la música Esta es épica Esta es música ya de Pues Obviamente Vale Estamos quitando 500 Así que Tampoco es una mala idea Atraer a Robo Parece ser Doble de daño A dogad por culo 66 Bum Este es el ataque que le hace Al Al robot Aunque todavía no lo tendría Aprendido Entonces Cuantando energía para atornado Tiene que haberle hecho azote Ahí En esa posición Ahí Tiene que haber hecho Un azote Que lo sepáis Simplemente O toma Vale Voy a hacerle un azote Ahora Toma La energía para el tornado Se disipa Ahí está Por si acaso No nos arriesgamos Ay Dios No me va a dar tiempo Tío Voy a sonar ahora La alarma Venga Vamos Realmente No debería De cagarle Tanta vida Por lo menos Hemos quitado ya 2000 Vale Azote Azote Placaje Piro Bueno Fuego Vale Ya está Vale Vale Ay ya Cerrate Chavales Nos han ganado Hermano Hasta the way Nos arreglarán Nos darán un dueño Si Todo se hace bien Son como El espíritu De la espada ¿No? Vale Está rota la espada ¿No? Ahora tenemos que arreglarla Así que la masa monena Es solo un mito El pedo está hecha Niños Masa monena rota Vale Permitidme El viento Es sacará De la montaña Buena suerte A todos Somos unos pros Vale Un momento Voy a quitar La alarma Porque ya sé Que va a sonar Y no quiero Que salgan El de este Despertador online Vamos a ir Rápido A la casa De Tata Vale Que ya ha demostrado Que no es el héroe Básicamente Pero bueno Esta no es la casa De Tata Si esta ¿No? Si El que dice Mi hijo es el héroe Legendario No No lo es Pido perdón A todos Se le cañó Un hombre raro En el café Del pueblo Pero Sin venderlo Pero entonces Todos empezaron A llamarme héroe No puedo deshacerme De ella Entonces Froges Es el héroe Froges Es el héroe Ahí está El padre Ahora No puedo mentir Más Perdón No puedo mentir Más No soy el héroe Estoy avergonzado Toma Cógela tú Caralla Sabía que era una farsa Escúchate ¿Quién iba por ahí Diciendo entonces Que había criado al héroe ¿Eh? ¿Cómo puede ¿Cómo puede ser Tengel? Juro por mi difunta esposa Que no volveré A dejarme llevar Por la gente Ok Vale Simplemente Ahora No Aquí no Cojones Vamos a visitar A Frog A ver que nos cuenta Ahora Con todo Todo lo que hemos Conseguido Tengo todo Calculado ya Chavales Hola Frog ¿Qué tal? Habéis Habéis Vuelto Esta es la Medalla del héroe Entonces El chico No era el héroe Aún así Nada puedo hacer Contra Magus Se necesita la Masamune Para vencer a Magus Y yo no tengo derecho A empuñarla Por favor Marchaos Unas palas rotas Es lo que parte De la Masamune Hay algo tallado En la escritura Antigua Intentaré Traducirlo Al revés Melchior Se refería A Melchior El fabricante De armas Rocklem Error fatal Le he dado la vuelta Dice Melchior Melchior ¿Ese hombre Que vive en Medina? Eso parece No 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 se de nadie Que pueda arreglar La Masamune Ya bueno Pues yo si lo voy a arreglar Chaval Hacenme un paso Vamos a dejársela a Melchior Y ahí dejaremos Esta parte Vale En la siguiente Llegaremos a Una parte Bastante interesante Realmente A mi me gusta Bastante Pero bueno A ver Simplemente Vamos a dejar Vamos a viajar En el tiempo Otra vez Vamos al fin del tiempo Y volvemos a Melina Melina Debe estar Aquí No me dan más tarta Tío Yo quería más tarta Vale Ahí está Melchior Hola Melchior Hola ¿Habéis venido a ver Mi conexión? Esa espada Es Es la Masamune ¿Cómo la ves que he conseguido? ¿Por qué está Tu nombre tallado en la espada? Es una larga historia Y bastante interesante ¿Queréis oírla verdad? Esta música es buenísima también Corridors of Time La podéis buscar porque hay un montón de covers buenísima Creo que sí que era Corridors of Time esta Por supuesto Por supuesto ¡Habranos sobre ella! ¿Se puede reforjar? Podría Podría ser posible Si conseguíamos un pedazo de la roca del sueño Que es de lo que está hecha la espada Roca del sueño No aparece en mis bases de datos nada con ese nombre Ya no sois Es una piedra roja que fue usada hace siglas como moneda Desafortunadamente hace mucho tiempo que se agotó ¡Habrá que viajar al pasado! Dudo que podréis encontrarla pero si la conseguís O que trasladaré la masa Mune Hasta entonces ¿Quedaos vosotros la espada? Por cierto ¿Queréis comprar algo? No creo que tenga nada diferente Pues nada Ahí te quedas Melchor Podemos salir por aquí ¿no? Vámonos Y bueno Corpario Los vamos a dejar aquí En la siguiente parte Cogeréis a Luca y a Marle No, no Perdón A Marle y a Robo Mejor dicho Porque Luca lleva ya bastante tiempo Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima